El gimnasio Casalta El gimnasio Casalta ¿Qué nos puede decir? No diga nada Es la realidad aquí La última cena En Casalta Hermano Barón Mucho gusto Carlos Lozano alguna experiencia casa alta que agregar señor y que el gimnasio se haga una realidad aquí en casa alta porque este gimnasio está como complicado aquí está la barra guinda aquí no se le vaya para abajo a alguien porque eso va a terminar ya abajo en autopista voy nombre hermano como está usted vamos estamos caminando bien esto no me avisaste nada seguimos caminando nosotros no hombre hermano miguel seguimos caminando cuéntame esta es la escalera que lleva hacia dónde se lleva hacia la morada por ahí paraíso el paraíso y esos son escalones y escalones y escalones hasta la autopista unas cuantas minutos no horas digo yo señores usted viene de allá abajo todos los días sube por ahí tú vives aquí abajo como se llama tu sector parte del telamorán como están las cosas ahí gracias a dios dios mediante y vienen ustedes subiendo de cuándo hace cuánto rato y no está subiendo señor hace cinco minutos a menos mal vive ahí mismo y va con su teta chupada y refrescando desfrescando que nos puedes agregar aquí esta experiencia las escaleras del sector tuyo específicamente donde vienen que cómo se llama parte alta de los pinos parte alta de los pinos y esto la moran sector la moran cuáles son las realidades hoy en día y bueno todo hasta el momento tranquilo qué pasa hermano háblame hasta el momento todo tranquilo gracias a dios que es lo más importante la seguridad de todos y cada uno porque nosotros seguimos caminando y y Gracias por ver el video.